Isa Pantoja destapa su desconocida conexión con Adara que podría beneficiar a Ashraf en Supervivientes 2023. Adara Molinero y Ashraf Beno han creado una alianza en Supervivientes 2023 en la que Isa Pantoja podría tener mucho que ver por el gesto que ambas intercambiaron hace un tiempo. En E-Supervivientes 2023, tras varias semanas de concurso, los grupos están más que perfilados. Entre las alianzas y los enfrentamientos, también hay sorpresas. Cuando todo el mundo pensaba que Ashraf Beno y Manuel Cortés se iban a llevar bien por el vínculo que traen desde fuera, los enfrentamientos no cesan entre ellos. Pese a ser el novio de Isa Pantoja y el hijo de Raquel Boyo, ambas son miembros del clan Pantoja y sienten mucho cariño la una por la otra, ellos no hacen más que estallar por Kiko Rivera. Pero no es la única relación de Ashraf con sus compañeros que ha sorprendido. Ha creado una alianza con Adara Molinero en la que Isa tendría mucho que ver. El mensaje de Adara Molinero a Isa Pantoja Isa Pantoja ha sido la encargada de destapar desde el plató cuál es ese vínculo que mantiene con Adara Molinero y que hasta ahora se desconocía. La hija de Isabel Pantoja ha comentado que, he hablado con ella un par de veces por Instagram, no la conozco en persona, cuando me dijo que iba no le dije que iba a Ashraf le dije que se lo iba a pasar muy bien y a darlo todo. En ese momento, el presentador Ion Aramendi ha querido saber si Isa y Adara se conocían de algo, y entonces la hija de la cantante ha contado el gesto que Adara tuvo con ella y que le encantó. Me envió un mensaje muy bonito en un momento muy complicado de mi vida y se lo agradecí mucho, ha comentado. Lo que no ha revelado es cuál fue ese momento en el que sucedió esto. En un primer momento, Adara Molinero y Ashraf Beno no congeniaron en E Supervivientes 2023. La propia Isa Pantoja ha comentado que cuando Adara le nominó pensaba que se iban a llevar fatal, pero en la preconvivencia para dormir con él debieron conectar y me alegro mucho en que tenga a alguien en quien apoyarse. De hecho, se ha alegrado muchísimo por esta alianza entre Adara y Ashraf porque así él se siente muy arropado, y más en un momento en el que no deja de protagonizar conflictos con Manuel Cortés. Me alegro mucho de que tenga a alguien en quien confiar porque es verdad que Ashraf necesita siempre un amigo, ha comentado. ¿Qué piensa la madre de Adara Molinero de esta alianza con Ashraf Beno? Por su parte, la madre de Adara, ha dicho que si quieres una amiga que sea leal es Adara, como amiga es la mejor, nunca te va a decepcionar. Elena Rodríguez también confía así en una alianza que podría dejar muy buenos momentos en E Supervivientes 2023.